¡Hola! ¿Qué tal amigos de Noticias? ¿Cómo están todos ustedes? Venimos con una lamentable partida, fallece el productor de Televisa, Rodolfo de Anda Otaerre. Como sabemos, amigo de Noticias, él fue el hijo del actor mexicano Rodolfo de Anda. Lamentablemente fallece a los 57 años. Sabes que tiene información de último momento, de primera mano. Fallece, amigo de Noticias, el productor de Televisa, Rodolfo de Anda. Se sabe, amigo de Noticias, que era conocido por trabajar en Televisa de acuerdo con la publicación Rodolfo de Anda. Murió en el transcurso el día de hoy, viernes 31 de marzo de 2023, aunque no se dieron más detalle al respecto sobre su fallecimiento. Así mismo se desconocen las causas de su muerte. Se espera que en las próximas horas se dé más información del fallecimiento del conocido productor de Televisa. Fue parte importante de la renovación de la marca en la primera década del siglo, al especializarse en series y contenido de acción no tradicionales en la televisora. Se sabe, como repito, amigos de primera mano. Se sabe que Rodolfo de Anda fue productor y actor de películas y series en las distintas divisiones de Televisa. El primer contacto de Rodolfo de Anda con el mundo del espectáculo se dio a los 10 años cuando actuó en la película El Buscabullas, dirigida por Raúl de Anda, su abuelo, amigos. 57 años, no se saben cuáles fueron las causas del fallecimiento, que más adelante les daré a ustedes llevando más información al respecto sobre esta lamentable noticia. Mis condolencias a los familiares y amigos de este gran, gran productor mexicano, amigo de noticias. Bueno, esta es la información que yo les tengo por el momento. Yo soy Enterate con Víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo video.